El coordinador regional de la Secretaría de Movilidad en la cuenca del Papaloapan, Anwar Sacrer Rangel, señaló que están por terminarse los descuentos de las campañas Deja de tus deudas al año viejo y dile adiós a la tenencia, y en donde en la región muchos automovilistas y motociclistas los aprovecharon A vencer el día 20, por gestiones del señor gobernador, el maestro Alejandro Moral Hinojosa, se aprobó finanzas un estímulo, adiós a la tenencia Ese estímulo consistía en darle un valor nada más a ciertos trámites y en donde hubo descuentos, no hubo tenencia Si pagabas desde 2015 a 2018, automáticamente te viene el descuento en el 2019 y no pagas tenencia ¿Y qué pasa? Te condonan eso y nada más pagas derechos vehiculares Fue un éxito, ahorita llevamos desde que empezó el programa más de 600 motos emplacadas Carros altos son como 400, fíjense, de toda la región Han venido gente de Usila, Valle, Chiltepec, Jacatepec, toda la cuenca Asimismo, puntualizó que hasta el momento, la cuenca del Papaloapan es una de las regiones en donde más se están regularizando Además de que esperan que en los últimos días sean más los contribuyentes que se regularicen con esos estímulos Esta campaña que lanzaron inició el pasado 1 de octubre y es para que aquellos que deban del 2015 al 2018 solo paguen 2.854 pesos Y para las motocicletas 1.053 pesos Y los que deban del 2016 al 2018 deben pagar 2.404 pesos y los motociclistas 1.008 pesos En cambio, los que deben del 2017 al 2018 pagarán 1.954 pesos y los motociclistas 1.963 pesos Asimismo, los que únicamente deban el 2018 pagarán 1.209 pesos para los automovilistas y 497 pesos para los motociclistas Invitó a aprovechar estos descuentos en los últimos días pues termina en el próximo 20 de diciembre Con edición de Daniela Bendaño Informó Dora Timoteo